La 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 El que respira la vea Dios En mi corazón hay una canción Gracias a Jesús, toda gloria siempre a Dios daré Jesús es digno de adoración Jesús es vida y salvación A Él entrego mi corazón Con mi vida Dios alamaré Jesús es digno de adoración Jesús es vida y salvación A Él entrego mi corazón Con mi vida Dios alamaré Con mi vida Dios alamaré Con mi vida Dios alamaré